¡Muy buenas a todos gente! Maquiñet, bienvenidos a un nuevo combate del segundo torneo de Pokémon Shoudon que hacemos aquí en el canal, en el combate en el cual se van a enfrentar Machacasaurio contra Diegamer, gente, un pedazo de combate en esta primera fase impresionante ambos se van a enfrentar por ver quién pasa a la fase 2 y enfrentarse contra TaniPKM95 que ya está clasificado, fue la primera persona en clasificarse así que Machacasaurio, Diegamer, os deseo muchísima suerte más Machacasaurio no tanta, así que empieza el combate empieza Machacasaurio el combate con su Starmie y Diegamer empieza el combate con Milotic Machacasaurio lo retira, retira a su Starmie y mete a su Clefable Milotic que le cuela el tóxico a Clefable pero a Clefable no le afecta para nada recibe ese escaldar de parte de Milotic Clefable aunque ha usado Cosmic Power se sube la defensa física y la defensa especial en un nivel retira Diegamer a su Pokémon, mete a Flareon, un paz mental por parte del Clefable de Machaca que le sube la defensa especial en un nivel, le sube también ataque especial pero lo retira y mete a Alomomola, Alomomola que recibe ese retribución de parte de Flareon que le quita más vida, se ha perdido más vida a Flareon que Alomomola prácticamente retira a Diegamer a su Pokémon, mete a Serperior que recibe el tóxico de parte de Alomomola Alomomola que usa protección va a esquivar ese lluevehojas de parte de Serperior un lluevehojas que le puede hacer muchísimo daño a la Alomomola del señor Machaca retira Diegamer a su Pokémon, mete a Flareon y Machaca también retira a su Pokémon y mete a Chandelure, Chandelure que podía parar solamente cualquier movimiento de Flareon retira Diegamer a su Pokémon, le cuela un Bola Sombra a Chandelure a Milotic Milotic pierde un poquito de vida, no le ha bajado ningún stat retira Machaca a su Pokémon, mete a Clefable que recibe un escaldar golpe crítico además le ha quitado bastante vida pero Clefable recupera con restos otro escaldar de Milotic contra Clefable que no lo puede quemar porque está intoxicado pero gracias a la habilidad no pierde vida fuerza lunar de Clefable contra Milotic que apenas le ha quitado vida un escaldar contra el Clefable de Machaca que le está desgastando bastante pero de un amortiguador se recupera casi toda la vida Clefable, Clefable está prácticamente entero de vida recibe otro escaldar por parte de Milotic utiliza paz mental, está muy a gusto Clefable delante de Milotic así que recupera un poquito de vida con restos además ha gustado el ataque especial y la defensa especial entra ahora Flareon por parte de Diegamer que recibe ese fuerza lunar que pierde bastante vida, está Flareon más o menos por la mitad de la vida retira Machaca a Saurya su Clefable y mete en el combate a Besugón que recibe ese retribución que le quita bastante vida a Flareon por culpa del casco dentado que lleva a Lomo Mola entra Serperior nuevamente en el combate a Lomo Mola que usa Deseo así que Machaca a Saurya lo retira, va a pasarle el deseo a un compañero y entra Chandelure en el combate, Chandelure que recibe ese llueve hojas de parte de Serperior se hace realidad del deseo de a Lomo Mola así que Chandelure se recupera toda la vida Diegamer retira a su Pokémon, mete a Milotic en el combate Milotic que recibe ese bola sombra de parte de Chandelure le baja la defensa especial, así que con la habilidad le sube el ataque especial dos niveles, así que muy buena jugada por parte de Milotic está muy busteado, ahora mismo más ha recuperado casi toda la vida con el recuperación Machaca retira a su Pokémon y mete en el combate a Clefable recibe ese escaldar y ahora le quita un poco más de vida que antes pero sigue sin ser suficiente vida Milotic que le cuela un escaldar a Clefable golpe crítico, además lo ha conseguido aguantar usa Paz Mental, Machacasorio con su Clefable se bustea bastante, pero por más que se haya busteado no iba a aguantar otro escaldar de Milotic decide retirar a su Clefable, mete en el combate a Starmic que aguanta muy bien el escaldar por ser de tipo agua, le cuela un rayo hielo a Milotic y creo que va a tener muy complicado Machacasorio tumbar a este Milotic un escaldar de Milotic quema al Starmic de Machacasorio además de que le ha quitado bastante vida pierde vida, está muy preocupada de la quemadura, usa recuperación así que se recupera bastante sus PS otro escaldar de Milotic que tiene más o menos a Starmic por la mitad de la vida la quemadura consigue poner a Starmic a mitad de vida sigue utilizando recuperación Machacasorio utiliza escaldar el Milotic que le quita el 25% de vida más o menos a Starmic y con la quemadura pierde un poco más de vida le cuela un escaldar Starmic a Milotic Milotic que no se quema otro escaldar de Milotic para Starmic duelo de escaldar hoy aquí en el combate del torneo del canal gente usa recuperación Starmic que recupera bastante vida le cuela Milotic un escaldar sigue perdiendo vida por culpa de la quemadura está a muy poquita vida Starmic ahora mismo aunque usa recuperación y la recupera prácticamente toda otro escaldar de parte de Milotic que está súper cómodo ahora mismo en el combate no está pensando en el Gamer ahora mismo para nada en cambiarlo escaldar de Milotic contra Starmic Starmic pierde un poquito de vida le quita más vida a la quemadura aunque utiliza recuperación y se recupera todos sus PS estamos viendo la misma jugada durante los últimos 5 o 6 turnos otro escaldar de Milotic Starmic pierde vida le cuela ahora un rayo hielo aunque Milotic ya ha visto que tiene los objetos restos así que va a recuperar esa poquita vida otro escaldar de Milotic contra Starmic Starmic está ya prácticamente casi debilitado debería de curarse Macha Casabrio retira a Diegamer a su Milotic porque sabía que Macha Casabrio se iba a recuperar así que Pikachu va a golpear ahora a Starmic no, Starmic se retira se recupera de la quemadura Macha Casabrio también ha encontrado el turno perfecto utiliza sorpresa Pikachu hace retroceder a Gliscor Gliscor que está con el tóxico así que se va a recuperar vida pero de un poder oculto Pikachu se ha tumbado a Gliscor poder oculto de tipo hielo Pikachu tiene muy buen ataque especial y muy buen ataque físico gracias a la bola luminosa entra Chandelure que usa energía igual a contra el Serperior de Diegamer que pierde un poquito de vida también pierde vida por culpa de estar envenenado entra ahora Gliscor que va a recibir ese llueve hojas se bustea por dos el ataque especial Serperior así que en el próximo movimiento le puede quitar mucha vida a Scyzor que se adelante con un puño va a la tumba al Serperior de Diegamer uno a uno en el marcador Scyzor ha puesto las tablas en el marcador entra Garchón por parte de Diegamer retira Machaca a su Pokémon mete a Starmic Garchón ha colado a la trampa rocas lo retira Diegamer rápidamente y mete a Milotic en el combate usa recuperación Starmic así que vamos a estar como estábamos antes Starmic contra Milotic giro rápido de Starmic para quitarse la trampa rocas Milotic le cuela el tóxico a Starmic así que Machaca si Machaca no retira pronto a su Starmic Starmic va a caer debilitada usa Rayo Hielo Starmic contra Milotic Milotic lo aguanta sobradamente bien Milotic le cuela un escaldar a Starmic que le quita muy poquita vida pero el tóxico ya empieza a ir picando otro Rayo Hielo contra el Milotic de Diegamer un escaldar de Milotic contra el Starmic de Machaca y así estamos gente Rayo Hielo contra escaldar aunque el tóxico ya empieza a hacerle más pupa cada vez más al señor Machaca Sauryo y a su Starmic le va quitando vida poco a poco en cada turno progresivamente se recupera Starmic del tóxico lo retira el señor Machaca Sauryo y mete en el combate a su Alomomola le cuela un Rayo Hielo Milotic a Alomomola que lo aguanta sobradísimamente bien y luego vuelve a entrar Pikachu cuidado porque si de gamer pierde a Pikachu no sé cómo se va a tumbar a la Alomomola del señor Machaca Sauryo que aguanta muy pero que muy bien porque Serperio ya ha caído se protege a Alomomola de ese voltio cambio y madre mía un segundo voltio cambio de Pikachu le quita muchísima vida a la Alomomola del señor Machaca Sauryo que utiliza Tseo ahora se protege así que a Alomomola va a recuperar casi toda la vida esquiva ese envite e higneo de parte de Flareon yo creo que Diegames tendría que haber quedado con su Pikachu otro retribución de Flareon que pierde vida por culpa de la vida esfera y del casco dentado y Flareon cae debilitado le deja el turno gratis a Alomomola para que utilice Deseo así que ahora solamente tiene que protegerse Tiranitar ha entrado al combate ha plantado la tormenta de arena mega pulsiona mega Tiranitar se sube el ataque físico y la velocidad por un danza dragón le cuela el tóxico a Alomomola se hace realidad el Deseo y a Alomomola vuelve a estar entero de vida utiliza a Alomomola Tiranitar así que Alomomola no va a poder recuperarse ahora Scizor que se adelante con un puño va a la tumba al serperio de Diegamer uno a uno en el marcador Scizor ha puesto las tablas en el marcador entra Garchon por parte de Diegamer retira machaca a su Pokémon mete a Starmic Garchon ha colado la trampa rocas lo retira Diegamer rápidamente y mete a Milotic en el combate usa recuperación Starmic así que vamos a estar como estábamos antes Starmic contra Milotic giro rápido de Starmic para quitarse la trampa rocas Milotic le cuela el tóxico a Starmic así que machaca si machaca no retira pronto a su Starmic Starmic va a caer debilitada usa Rayo Hielo Starmic contra Milotic Milotic lo aguanta sobradamente bien Milotic le cuela un escaldar a Starmic que le quita muy poquita vida pero el tóxico ya empieza a ir picando otro Rayo Hielo contra el Milotic de Diegamer un escaldar de Milotic contra el Starmic de machaca y así estamos gente Rayo Hielo contra escaldar aunque el tóxico ya empieza a hacerle más pupa cada vez más al señor Machacasaurio y a su Starmic le va quitando vida poco a poco en cada turno progresivamente se recupera Starmic del tóxico lo retira el señor Machacasaurio y mete en el combate a su Alomomola le cuela un rayo y el Milotic a Alomomola que lo aguanta sobradísimamente bien y luego vuelve a entrar Pikachu cuidado porque si de gamer pierde a Pikachu no sé cómo se va a tumbar a la Alomomola del señor Machacasaurio que aguanta muy pero que muy bien porque Serperio ya ha caído se protege Alomomola de ese voltio cambio y madre mía un segundo voltio cambio de Pikachu le quita muchísima vida a la Alomomola del señor Machacasaurio que utiliza deseo ahora se protege así que Alomomola va a recuperar casi toda la vida esquiva ese envite y higieneo de parte de Flareon yo creo que Diego y me tendría que haber quedado con su Pikachu otro retribución de Flareon que pierde vida por culpa de la vida Svea y del casco dentado y Flareon cae debilitado le deja el turno gratis a Alomomola para que utilice deseo así que ahora solamente tiene que protegerse Tiranitar ha entrado al combate plantado la tormenta de arena mega pulsiona mega Tiranitar se sube el ataque físico y la velocidad por un danza dragón le cuela el tóxico a Alomomola se hace realidad el deseo y Alomomola vuelve a estar entero de vida utiliza un mofa Tiranitar así que Alomomola no va a poder recuperarse ahora Tiranitar ha atacado con Avalancha le cuela Alomomola un escaldar que está envenenado así que probablemente ahí está Tiranitar cae debilitado Alomomola no ha caído debilitado aunque a punto ha estado por culpa de la tormenta de arena y ahora sí volteo cambio de Pikachu tumba la Alomomola del señor Machakasaurio y de nuevo tablas en el marcador 3 a 3 gente entra Milotic por parte de TheGamer que no se va a poder recuperar de esa intoxicación y entra Stalmy por parte del señor Machakasaurio siguen golpeándose con escaldar sigue utilizando Milotic tóxico estamos en la misma esto es como un tira y afloja gente pero está muy interesante se pierden vida los dos por culpa del veneno escaldar de Stalmy que le quita muy poquita vida a Milotic rollo hielo de Milotic que le quita muy poquita vida al Stalmy el señor Machakasaurio lo que sí que les quita bastante vida por ahora es el veneno están los dos intoxicados golpe crítico le ha saltado ahora a favor a Machakasaurio Milotic se recupera con recuperación ha recuperado que son todos sus PS pero el veneno madre mía mirad lo que le quita el veneno le quita muchísimo retira a Diegamer a su Pokémon se recupera a Stalmy así que Pikachu entra prácticamente en turno limpio Pikachu no es más rápido que Stalmy así que mucho cuidado retira a Machakasaurio a su Stalmy entra a Chandelure que es inmune a la sorpresa de Pikachu retira a Diegamer a su Pikachu mete en el combate a Garchomp que se va a llevar ese pola sombra golpe crítico además de parte de Chandelure retira a Garchomp también Diegamer creo que se ha puesto un poquito nervioso en esta jugada le cuela el bol a sombra a Milotic Milotic pierde un poquito de vida la recupera con restos pero la pierde por culpa del veneno retira a Machakasaurio a su Pokémon a su Chandelure y mete en el combate a Stalmy que recibe un escaldar que lo aguanta sobradísimamente bien de parte de Milotic pero se ha quemado así que van a ir perdiendo vida poco a poco los dos en cada turno uno por culpa del veneno y uno por culpa de la quemadura escaldar de parte de Stalmy contra Milotic Milotic que usa recuperación así que recupera todos sus PS y Stalmy sigue perdiendo PS poco a poco como uso de recuperación va a caer debilitado ahí está utiliza recuperación recupera todos sus PS le cuela a Milotic un rayo hielo Milotic recupera vida gracias al resto pero lo va a perder por culpa del veneno y Stalmy por culpa de la quemadura retira a Machakasaurio a su vez Stalmy mete a Chandelure Milotic había utilizado aquí recuperación bien leído por parte de Machakasaurio Milotic pierde mucha vida por culpa del tóxico y vuelve a entrar Stalmy nuevamente que recibe ese escaldar de parte de Milotic que lo aguanta sobradísimamente bien ya lo tenemos más que comprobado en este combate de Stalmy contra Milotic como un combate de Metapods más o menos sigue perdiendo vida Milotic por culpa del veneno pero el veneno ya está muy avanzado y le quita la mitad de la vida ¿cuál es el máximo? os preguntaréis toda la vida el veneno te acaba matando si o si gente retira a Diegamer a su Milotic mete a Garchomp en el combate por parte de Machakasaurio ha entrado Chandelure pero Chandelure de un bola sombra tumba al Garchomp de Diegamer entra ahora Milotic nuevamente retira a Machakasaurio a su Chandelure entra a Stalmy ahora por parte de Machakasaurio que recibe ese escaldar de parte de Milotic que el veneno ha empezado de cero así que ahora le quita muy poquita vida pero en varios turnos más adelante le quitará muchísima vida recuperación por parte de Milotic así que ahora ambos Pokémon están enteros de vida le cuela un escaldar Stalmy a Milotic golpe crítico que prácticamente no le ha quitado casi nada de vida le cuela a Milotic un tóxico a Stalmy que va a ir quitando de vida poco a poco progresivamente así que ataca con escaldar Stalmy Milotic pierde otro poquito de vida recupera con restos pierde vida por culpa del veneno y ahí estamos gente pierde vida por el veneno Stalmy Milotic ya está con la vida amarilla segura Stalmy así que vuelve a la Pokémon entra Chandelure ahora en el combate cuando justamente Milotic le cuela el escaldar al Chandelure de Machakasauri volvemos a tener tablas en el marcador gente 2 a 2 entra ahora Scyzor Mega Scyzor por parte de Machakasauri que de un puño va a la tumba al Milotic de Diegamer y ahora va a entrar Pikachu entra Pikachu por parte de Diegamer que usa sorpresa retrocede al Mega Scyzor de parte de Machakasauri Mega Scyzor que utiliza puño bala no debilita al Pikachu de Diegamer que usa volteo cambio contra Mega Scyzor así que ahora de un puño bala Mega Scyzor tumba al Pikachu de Diegamer y Machakasauri se lleva la victoria gente vaya pedazo de combate más épico que acabamos de ver aquí en el segundo torneo del canal y solamente es la fase 1 conforme vaya avanzando en la fase vamos a tener unos combates impresionantes tengo que decir que muy bien jugado por parte de los dos tanto de Machakasauri como de Diegamer la verdad es que han hecho un muy muy buen combate que me ha gustado muchísimo y me ha tenido en tensión hasta el último momento no sabía quién iba a ganar sinceramente tengo que decir que creo que Diegamer si hubiese utilizado la caja eléctrica en vez de volteo cambio pudiese haber tumbado a Mega Scyzor pero no hubiera cambiado nada ya que Stani es mucho más rápida que Pikachu así que Stani se hubiese ventilado a Pikachu sin duda gente Machakasauri está en fase 2 del torneo como ya digo se va a tener que enfrentar nada más y nada menos que a DaniPekkaM95 el campeón del primer torneo así que ya están los dos emparejados podéis hacer el combate cuando queráis y me lo enviáis a mi correo electrónico os deseo mucha suerte a los dos gente si os ha gustado el combate le podéis dar a like dejadme un buen comentario y nos vemos en el próximo vídeo adiós Chau! 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 Gracias.